Los carrones con la flor y el algodón representan los cultivos de saña en la época colonial. El sombrero lo utilizó el obispo y los redondosos círculos seis en el convento y ocho en la iglesia se llaman. Arriba podemos observar unas rayitas blancas en formas rectangulares y vendría a ser el color original del templo y convento. Es un diseño como de ladrillos. A ver, material que se empleó es ladrillo y cal y canto. El cal y canto es la cal, arena y clara de huevos de ave guaneras. También le iba a decir que las campanas fueron tocadas con sogas desde abajo. Ahí podemos observar las huellas que están debajo de los campanales. ¿Sí se nota, no? Sí, como el cabadito. ¿Qué le parece si les tomo una foto con la cortada?